Hola, soy Didier Álvarez Zapata, profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Quiero darles la bienvenida al diploma en bibliotecas escolares que organizan la Universidad de Antibio, la Universidad de Antioquia y Bibliotecas a la calle. Hablar de bibliotecas escolares hoy significa hablar de un tema esencial de la educación, pero hablar de bibliotecas escolares también significa hablar de bibliotecarios escolares, por lo tanto de personas. La biblioteca escolar es un mundo integrado a la escuela, no es un apéndice de la escuela. La biblioteca escolar es escuela y es escuela activa y necesitamos recuperar la escuela como institución realmente formadora, como institución que permita la vida, que aliente el espíritu de los hombres y las comunidades. Por eso hablar de biblioteca escolar, repito, significa hablar de una institución, pero ante todo significa hablar de personas en relación. Las bibliotecas en general están diseñadas como un espacio humano cuya tarea esencial es la construcción de comunidad. Las bibliotecas se deben al conocimiento, pero no al conocimiento entendido simplemente como una tarea académica, sino al conocimiento como un ámbito esencial de la vida humana. Podríamos decir que ser humano significa conocer y conocerse. Por eso la biblioteca escolar, como ámbito especializado de la institución educativa tiene como tarea trabajar en el dominio del conocimiento y para eso lo hace en su condición de institución u organismo informacional. Dicho de otra manera, toda la condición informacional de la biblioteca escolar, es decir, que mueve colecciones, que organiza colecciones, que ofrece colecciones, es decir, documentos, se debe a la tarea que tiene con el conocimiento. La biblioteca trabaja con el conocimiento desde una dimensión informacional interviniendo los dominios del lenguaje y la memoria. Una biblioteca escolar se debe principalmente al currículum, a la vida educativa de su institución. Por lo tanto, no es apenas un aparato técnico, no es un asunto que deba resolverse desde el dominio tecnológico. Siendo la biblioteca una parte funcional central de las instituciones educativas, se debe al proyecto educativo de esa institución, pero necesita de saberes bibliotecológicos para ello. Si bien la biblioteca escolar no es del bibliotecólogo ni del bibliotecario, porque es de la escuela, como ya hemos entendido, sí debe acudir a saberes bibliotecológicos. Pero estos saberes son un espacio o son un componente que se construye junto con los saberes pedagógicos. Lo digo de otra manera, trabajar en una biblioteca escolar nos exige tener saberes pedagógicos, esencialmente, pero también saberes bibliotecológicos. O todo esto se trata de cómo el saber bibliotecológico es capaz de dialogar con los saberes pedagógicos. La biblioteca escolar, no obstante ser parte funcional de la escuela, se encuentra en relación con otras institucionalidades bibliotecarias. Por lo tanto, debe conectarse en red con las bibliotecas públicas que sirven a la comunidad educativa en la cual se encuentra ubicada. Igualmente con las bibliotecas universitarias, pero también con los museos, con los archivos y con todos los dispositivos informacionales y de conocimiento que tenga la comunidad. Así pues, en esta primera parte hemos resaltado el carácter pedagógico, educativo, formativo que tiene la biblioteca escolar. En el segundo, quiero referirme a la condición del bibliotecario escolar. El bibliotecario es también un agente educativo, es ante todo un agente educativo en la institución educativa. Por lo tanto, su saber no ha de ser únicamente bibliotecológico, sino pedagógico. Esto le exige tener una formación que cada vez le permite entender con mayor claridad lo que significa una biblioteca en sentido global, pero en particular una biblioteca en la institución educativa. La biblioteca escolar tiene funciones, como todas las otras, culturales, educativas, y eso le exige concebir sus colecciones y servicios en esa perspectiva. Recuerden lo que decía David Lenkes, una mala biblioteca organiza colecciones, una buena biblioteca presta servicios, pero una biblioteca excelente es la que crea comunidad. Y crear comunidad en la biblioteca escolar depende esencialmente de la actitud, de la aptitud, es decir, de la disposición del bibliotecario a entenderse como un agente que construye con otros en una red de saberes, espacios para la vida, espacios para el conocimiento. Ese problema de la actitud en el bibliotecario escolar debe ser ciertamente revisado. La biblioteca no es del bibliotecario, la biblioteca es de la comunidad, el bibliotecario es el agente dinamizador de toda la vida de la biblioteca en términos de sus funciones culturales, educativas y su funcionamiento administrativo, pero el bibliotecario no es el dueño de la biblioteca. El bibliotecario es el agente, repito, impulsor del proyecto bibliotecario dentro de la institución educativa. Creer otra cosa significa equivocar el camino. Y termino diciendo que el bibliotecario encuentra en la biblioteca un espacio no únicamente para ayudar a formarse a otros, sino ante todo un espacio para formarse a sí mismo. Ser bibliotecario significa tener una profesión cuya tarea es social, pero su foco es humano. Es decir, la biblioteca es un ente, un hecho, un proceso social que se dirige a fortalecer la vida de las personas en comunidad. Ser bibliotecario es una dignidad, ser bibliotecario es un reto, ser bibliotecario significa una potencialidad para la comunidad que nos tiene y que nos acoge. No tengo que recordar a ninguno de ustedes lo bello que es recorrer las comunidades en las que están nuestras instituciones educativas y que nos reconozcan como bibliotecarios y nos quieran saludar y nos quieran abordar con la palabra. Eso es ser bibliotecario, una condición que nos dignifica, nos humaniza y nos permita servir. Deseo pues a todos ustedes el mejor de los estados, el mejor de las vivencias, el mejor de los sueños en este diploma. Espero que se llenen de saberes, pero sobre todo de ánimos para enfrentar una tarea que es difícil, que es ardorosa y llena de retos, pero tengo plena confianza en que lo podrán hacer. Que estén muy bien.